¿Qué es la rueda de prensa? En este periodo de sesiones vamos a defender la derogación del voto rogado. Como saben ustedes, una parte de la ley electoral que se reformó en el año 2011 y que supuso limitar enormemente los derechos políticos, los derechos civiles fundamentales. De hecho, porque el derecho al voto es uno de los derechos civiles fundamentales más importantes en democracia, haciendo muy difícil que los españoles emigrados, que nuestros compatriotas en el exterior, pudieran ejercer su derecho al voto. Y ahí están los datos. Antes de la reforma del voto rogado, la participación de los españoles en el exterior, con las elecciones en nuestro país, superaba algunos años el 30% y después de que se establecieran numerosas trabas administrativas, bajó hasta niveles del 10%. Pensamos que esto es una vergüenza democrática, que se limite así el derecho al voto de los españoles en el exterior. Además, en una época en la que muchos jóvenes tenían que irse de España porque no podían conseguir aquí trabajo, en una época muy difícil económicamente, que forzó a muchos jóvenes a irse de nuestro país, que se llevará a cabo esta limitación que acordamos con el Partido Socialista, como bien saben, en el programa de gobierno, acabar con ella, en el acuerdo del gobierno. Y por eso hemos acordado un texto con nuestro socio de coalición, un texto que supone derogar el voto rogado, eliminar estas trabas administrativas inaceptables que hay en estos momentos establecidas para el voto exterior y permitir así un ejercicio mucho más efectivo y mucho más digno del derecho fundamental al voto de nuestros compatriotas en el exterior. Esta ley contiene, además, otros elementos, además de la derogación del ruego del voto, como pueden ser la ampliación de plazos para el recuento de las papeletas del exterior. A día de hoy se pierden muchos votos que llegan tarde y no se pueden contabilizar y queremos también facilitar que esas papeletas puedan llegar y se puedan contabilizar en las elecciones. Y también algunos otros elementos, como facilitar la descarga electrónica de la papeleta, para que también sea más sencillo votar desde el exterior, o informatizar aquellas partes del trámite, como lo que tiene que ver con el censo, para que también sea más sencillo que puedan llegar las cartas, las papeletas, las instrucciones, a nuestros compatriotas emigrantes. Estamos satisfechos de haber conseguido llegar a un acuerdo con nuestro socio de coalición en esta materia y esperamos que esta ley pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados, porque más allá de las diferentes ideologías políticas y las diferentes posiciones políticas que tengan los diferentes grupos parlamentarios, esto es una cuestión de democracia. Y cuando uno está en política, lo primero que tiene que ser es demócrata y limitar el voto de los españoles y militados, pues es todo lo contrario. Y sin más, quedo dispuesto a sus preguntas. Buenos días, señor Eschenique. Yo quería conocer cuál es la opinión de Unidas Podemos acerca de la última información que hemos conocido del señor Bárcenas y su intención, dice, de colaborar con la Fiscalía. Gracias. Bueno, más allá de la conocida corrupción del Partido Popular, más allá de lo que ya sabemos, y es que a todas luces siempre, presuntamente, el Partido Popular se ha financiado irregularmente, mediante otorgar contratos públicos a empresas amigas que luego financiaban ilegalmente a Partido Popular y que con ese dinero ilegal se pagasen sobresueldos o se financiasen campañas electorales para acudirlo pago a las elecciones este partido y lo que eso supone de ataque a la democracia, creo que en este caso nos permite también entender el bloqueo del Partido Popular a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En el centro del debate, de este debate sobre el señor Bárcenas, y esto lo dice él mismo, se está hablando de un pacto entre el señor Bárcenas y el Partido Popular para que la mujer del señor Bárcenas no entrara en prisión. El propio Bárcenas habla de un acuerdo con el Partido Popular, según el cual él no contaba lo que sabía a cambio de que su mujer no entrara en prisión. Esto revela, más allá de la corrupción del Partido Popular, como este partido, además de cometer estos actos de corrupción, ha pretendido a lo largo de estos años, y esto también es bien conocido, y ahí está el mensaje de WhatsApp del señor Cósido, controlar el poder judicial para tener la capacidad de llevar a cabo este tipo de pactos. Si algo nos enseña el caso Bárcenas es que esa voluntad del Partido Popular de bloquear la renovación de los órganos judiciales y de controlar el poder judicial en España, pues tiene mucho que ver con el hecho de que han llevado a cabo actividades corruptas en los últimos años y la necesidad que eso conlleva de proteger a sus líderes de estos casos de corrupción. Se entiende muy bien con este caso, porque Pablo Casado lleva dos años bloqueando la renovación del Consejo General de Poder Judicial. Vale, Javier, una pregunta más. Sí, aprovechando estas circunstancias, le quería plantear, teniendo en cuenta que ahí se está hablando también de la implicación de Mariano Rajoy, en el sentido de que Bárcenas confiesa ahora que lo sabía todo, que incluso presenció la destrucción de pruebas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la opinión de Podemos sobre su comparecencia en la Comisión Quiche? ¿Debería ser al principio de todo? ¿Debería llamársele ya cuanto antes en qué fechas se pudiera iniciar incluso con él la comparecencia, según su criterio, para aclarar todo esto y que dé alguna explicación que nos las está dando? Bueno, yo creo que, más allá del orden en que comparezcan los diferentes comparecientes, efectivamente la Comisión tiene que servir para que Mariano Rajoy dé explicaciones. En nuestra opinión, los cargos políticos, para que se pueda llegar al fondo de la cuestión, es más sensato que comparezcan al final, para que primero los diferentes miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan dar una visión precisa respecto de cómo estaba configurada la Operación Quiche, pero efectivamente la Operación Quiche precisamente tuvo como objetivo destruir las pruebas de este caso, precisamente de este caso, con lo cual es buena noticia que hayamos podido llegar al acuerdo de nuevo con nuestro socio de coalición de que venga Mariano Rajoy a esta comisión y efectivamente tendrá que dar ahí explicaciones, recordando de nuevo que no se puede mentir en una comisión de investigación. Y una última pregunta, Aitor Ribeiro, del diario Punto Es, pregunta ¿Ha reclamado alguna explicación al PSOE por el cambio de posición ante el borrador de la ley trans sobre lo aprobado en el Congreso este 2019? ¿Está dispuesto, Unidas Podemos, a renunciar a la libre determinación del género que recoge el borrador de la ley trans? Pues, más allá de los debates que tenemos con nuestro socio de coalición, que siguen en marcha y que esperamos que lleguen a buen puerto, creo que aquí hay que poner encima de la mesa el fondo de la cuestión. En primer lugar, creo que hay que poner encima de la mesa que se están trasladando a la opinión pública argumentos que son enormemente crueles y enormemente agresivos con un colectivo, contra un colectivo muy vulnerable, como es el colectivo de las personas trans. Personas que tienen muy difícil llevar a cabo ese tránsito personal, personas que tienen altísimas tasas de precariedad y de desempleo, y que muchas veces son víctimas de una enorme discriminación. Y, más allá del legítimo debate político, duele escuchar algunos argumentos enormemente crueles y enormemente agresivos que se están poniendo encima de la mesa contra estas personas, contra este colectivo vulnerable. Y, en segundo lugar, sorprende que este debate se esté dando con tanta virulencia y que estos argumentos, como digo, crueles y agresivos, se pongan encima de la mesa en el año 2021 a cuenta de la ley en que está trabajando el Ministerio de Igualdad, cuando, en 2019, en esta misma Cámara, hubo un acuerdo entre muchísimas fuerzas políticas, incluyendo al Partido Socialista, a Unidas Podemos y hasta al Partido Popular, respecto de una ley que, sobre la determinación de género, decía exactamente lo mismo que lo que dice la ley que ha elaborado el Ministerio de Igualdad. Esto es, sin duda, sorprendente y nos lleva a preguntarnos si, a lo mejor, este debate no tiene que ver con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y, en concreto, en el Ministerio de Igualdad. Muchas gracias. Gracias.